Bueno banda, aquí les tengo la motocicleta WS 150 de la itálica Como podemos ver, ya está bien sucia y lleva 15 días apenas Pues en realidad no hay mucho que ver Son 150 centímetros cúbicos, motoneta automática Lo que me gustó de esta motocicleta es el tamaño de las llantas Me gustó también que tenga, como podemos ver aquí, son los intermitentes Y también me gustó que no tenga el de las revoluciones por minuto Vamos a encenderla a ver que tal Como ven encendió la primera, pero pues ya digo porque estaba calientita Normalmente prende la segunda La verdad, para qué echar mentiras Vamos a darnos una vueltecita, ¿no? Para ver que tal lo hacen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!